14.425 compatriotas que se gradúan de bachilleres integrales en producción civil en producción agrícola y en construcción civil es la primera promoción de bachilleres de la misión Rivas dirigida directamente a la producción ha sido de verdad una idea certera, justa genial que la misión Rivas gradúe forje bachilleres venezolanos y venezolanas para la producción para la creación económica, para la creación de riqueza bachilleres integrales que además deben incorporarse a proyectos productivos en plena forja y estudio para hacer bachilleres y deben crear sus proyectos, sus emprendimientos sus procesos productivos estén donde estén estamos viviendo un año 2020 duro producto sabe todo nuestro país de las sanciones criminales de la embestida de la embestida criminal contra nuestro petróleo, contra nuestra gasolina, contra nuestra refinería la embestida criminal contra las cuentas bancarias que nos han robado en el exterior la embestida criminal contra nuestra patria, las amenazas pero como dice yusleni margarita nuestro pueblo ha resistido con un espíritu heroico con una conciencia superior y yo les puedo decir finalizando el año 2020 pueblo hermoso de Venezuela pueblo heroico de Venezuela estamos venciendo y vamos a vencer todas las sanciones por la vía del socialismo bolivariano por la vía de la resistencia heroica por la vía del trabajo de la perseverancia y de la fuerza popular y por la vía de las misiones año 2003 eran muy jovencitos ustedes hace 17 años muchos de ustedes tenían 11 años 12 15 16 20 años y miren como la misión Rivas sostenida hay que ver la certeza la justeza de la creación de la misión Rivas la misión Rivas se creó como continuidad necesaria de la misión Robinson en Venezuela había casi 2 millones de analfabetas compatriotas compañeros amigos familiares nuestros que no sabían leer ni escribir y nadie había hecho nada por ello había algo que llaman como es que la llamaban Silvia aquí está mi esposa Silvia Flores Silita le llamaban ACUDE era un programa que no alfabetizaba a más de 6 mil personas por año la misión Robinson fue creada por el comandante Hugo Chávez con el apoyo del comandante Fidel Castro Ruz con el método Yo Si Puedo de Cuba método reconocido por la UNESCO y la Organización de Naciones Unidas en el año 2003 también y la misión Robinson en homenaje al gran maestro Simón Rodríguez resultó un milagro que incorporó a miles y alfabetizó a millones de venezolanos para lograr que Venezuela se declarara territorio libre del alfabetismo en el año 2004 un año después de su creación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!